Hola y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, yo soy Sara y hoy les traigo un video un poquito corto pero informativo sobre lo que es la plataforma de Wattpad. Tal vez muchos ya la conocen, otros puede que no, pero hoy aprenderás un poco sobre ella. Por cierto, ¿ya vieron las decoraciones que tenemos por Hawoolin? A nuestros dos invitados aquí todos coquetos. Wattpad la podemos escribir como una plataforma bastante agradable en la que cualquiera que le guste escribir o se dedique a escribir puede subir sus escritos para que más gente las conozca. Actualmente y hasta donde sé, Wattpad nada más se dedica a las historias escritas. Por el contrario, sé que hay otras plataformas en las que ya se puede manejar un formato más de historia gráfica, cómic, etc. Wattpad desde hace algunos años se ha convertido en la plataforma principal número uno que cualquier persona puede utilizar para empezar a difundir sus escritos. Estos escritos pueden ir desde historias propias o novelas propias, puede ser también sobre fanfiction, que pueden ser adaptaciones de historias pero hechas por fans para sentirse un poquito más relacionados a su personaje favorito, a su celebridad favorita, a sus juzgandos, etc. Cabe destacar que mucho antes de que existiera Wattpad, y esto es un dato curioso, lo que eran las novelas propias o los fanfics, antes se publicaban en Facebook. Si quieres saber más sobre esto, ponmelo en los comentarios, pero sí, era algo que ocurría comúnmente en aquellos tiempos. Facebook había empezado como el mayor medio de difusión, al menos que yo recuerde, para difusión de historias o fanfiction. Una vez que empezaron las páginas de apoyo a las celebridades, tanto a cantantes, actores, etc. Volviendo a Wattpad, esta plataforma ya ha crecido muchísimo estos últimos años, ya que ahora puede dar la oportunidad a autores destacados dentro de la plataforma para que sus historias puedan ser publicadas y llevarlas a grandes editoriales. Y no es de extrañar que ya actualmente en las librerías podamos encontrar historias que a lo mejor pudimos haber leído primero en Wattpad, pero gracias a esta oportunidad que la plataforma ha podido traer a muchos autores, ahora se pueden encontrar impresas. Aunado a esto, Wattpad también ha crecido en la producción de material audiovisual, es decir, Wattpad también puede brindar la posibilidad de llevar sus obras a lo que es el campo del audiovisual, dígase haciendo series, películas, etc. llevados a plataformas de streaming. Algo que también cabe destacar es que Wattpad tiene algo, que es lo más reciente hasta donde recuerdo, que se llama historias pagadas. A lo que pude investigar, Wattpad cuando ve que hay algún autor que esté destacando, puede mandar la invitación al autor para que escoja una de sus historias y a través de esta invitación pueda hacer una de sus historias de paga. Y quien quiera leerla puede apoyarlo o acceder a ella a través de donaciones monetarias. A través de la plataforma tú tienes que comprar monedas y ya con esas monedas que compres virtuales ya puedes acceder a la historia. Algo muy padre que se puede destacar sobre Wattpad es que le está dando la oportunidad a quien quiera ser escritor, ser un escritor, ya que es una plataforma que te ayuda a darle difusión a tus historias. Si tú te estás animando a escribir y a publicarlo, ya te puedes considerar autor. Además de que puedes conseguir que tus trabajos sean leídos por más personas y aparte conseguir una comunidad de lectores que te apoyen leyendo tus historias. Y con esto podemos decir que todos podemos llevar un escritor dentro. Solo se trata de que te animes a plasmar tus ideas por escrito. No importa si escribes alguna novela, alguna historia corta, algún fanfiction, que muchos sabemos el tipo de fanfics que se pueden encontrar en este tipo de plataformas. Yo nomás digo. Pero bueno, cuéntenme su experiencia. ¿Ya conocían Wattpad? ¿No lo conocían? ¿Son lectores de Wattpad? ¿Son escritores de Wattpad? Esto es todo por este video y nos vemos en la siguiente. Bye.